hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y muy contenta de saludarles para compartir con ustedes un nuevo vídeo hoy vamos a hacer un vestido este vestido me gustó mucho tiene un corte aquí y tiene corte aquí en todo esto hasta que llega el corte y aquí viene completo tiene su manguita tres cuartos y tiene un puño tiene su escotito este en vez esté en vez de aquí ya redondito es corto y nada más entonces el corte lo lleva aquí miren por si no lo visualizan bien lleva un corte aquí pasa por el busto y llega aquí y lleva estas estas tapas tapaderas son tapas nada más éstas así y listo este le puede servir a tallas grandes o tallas pequeñas también si quieren le pueden hacer un ligeramente línea si no lo quieren totalmente recto le pueden sacar aquí un poquito línea les voy a enseñar cómo hacerlo recto y cómo sacarle yo creo que le voy a dar un poquito de amplitud nada más para que aprendan a hacerlo y este la espalda le voy a poner un cierre porque si lo hacen al cuerpo que quede flojito pero no tan flojo no les va a entrar con él nada más sin cierre entonces les voy a enseñar a poner cierre cuando hacemos tallas más grandes si este les puede pueden ponerse su vestido sin cierre pero si son tallas más pequeñas que están más ajustadas o ajustadas de cintura no les va no van a poderse poner el vestido sin cierre por eso les voy a enseñar a ponerlo y ya pues ustedes checan porque luego yo antes de poner el cierre le pruebo el vestido si entra sin cierre perfecto ya no le pongo el cierre sino si le cuesta a la clienta pues entonces le pongo el cierre pero pues les voy a enseñar por si lo necesitan ahorita no tengo la tela la quiero buscar una tela parecida a esta por eso no se las mostré y para la siguiente clase pues ya les enseñaría a cortarla y les muestro la tela pero quiero buscar una parecida a esta no es una tela tan delgada ni tan gruesa porque no necesita forro lo voy a hacer sin forro listo entonces vamos a empezar con el trazo para la transformación miren aquí como no este necesito espacio para traslape ni para hacer un cuello en la parte de arriba ni nada alguna transformación lo hacemos exactamente aquí lo único que voy a dejarle acá es para la costura del hombro pero de este lado lo puedo trazar casi pegadito al papel vamos a hacer un trazo básico primero para después transformarlo de acuerdo a mi vestido de acuerdo al vestido voy a hacer una talla 34 así hay en descripción recuerdan que siempre les pongo las medidas para que ustedes vean más o menos los las medidas que estoy trabajando entonces sería un sexto de contorno de cuello más un centímetro serían seis y medio más uno siete y medio hacia abajo un sexto de contorno de cuello más dos seis y medio más dos ocho y medio y le vamos a trazar con curva después vamos a medir medio de largo de espalda más dos centímetros son 22.5 y 22.5 trazamos recto y medimos largo de pinza 25 lo medimos dos veces para que quede derechito y 25 después vamos a medir largo de talle tiene 45 y 45 y 45 ahora nos vamos en la parte de aquí arriba a medir medio de ancho de hombros son 19 y 19 lo mido a partir de la línea roja de la línea que acabó de la línea original trazamos recto se traza esto así le bajamos aquí 3.5 que es la caída de hombro se traza recto el escote listo, tenemos nuestro trazo básico ahora vamos a transformar primero la parte de aquí arriba y después nos vamos a la parte de la falda aquí vamos a analizar cuánto tiene de largo de escote de largo de escote miren aquí tenemos a ver así este es su clavícula de la chica tenemos que medir largo de escote de aquí hacia abajo se lo van a medir vamos a analizarle aquí no tiene que ser tan arriba porque todavía tengo que escotar la parte de aquí la parte esta de acá vamos a dejarle 12 para que ya sea escotadito de aquí y luego se viene para el B para que lo visualicen le dejo 12 meto un centímetro y lo trazo recto aquí a la cintura eso es para que no se desboque el vestido el escote que le quede bien asentadito listo, ahora de aquí nos vamos a ir para el esta parte miren aquí del cuello hacia adentro vamos a meter se ve escotadito le vamos a dejar 3 porque así se ve se ve como de 4 aquí se acuerdan que me gusta hacerlo con lápiz ya que quedó bien es cuando le le marco pero pueden vamos a hacerlo así con lápiz vamos a bajarle aquí 5 centímetros porque casi está en la clavícula tiene como 4 lo que le analizo es esto miren analizo de aquí de la clavícula hacia abajo cuánto tiene más o menos le voy a dejar de 4 y está bien redondito entonces está bien redondo así y luego de aquí se viene para acá y es así con curva vamos a decirles cuánto le metemos que les gusta 3 centímetros esta tela también tiene que ser una tela que no 3, 4, que no esté muy flojita para que no se les baje el escote, tiene que ser una tela firme le bajé 4 primero y metí 4 de aquí para acá y vamos a hacerlo curvo así y ya vendría para acá ahí me gusta si está redondo de aquí y así quisieran que esté más redondo así lo vamos a dejar entonces lo vamos a marcar le voy a hacer un poquito más redondito esto nada más saqué un poquito la curva se dan cuenta y de aquí se vendría para acá dónde le ahí me gusta miren qué chulo a ver lo visualizamos ajá entonces vamos a ver les voy a explicar nuevamente le bajé 4 y metí 4 se dan cuenta ahí está entonces ya cuando lo vean puesto lo van a checar si así les agrada o lo dejan un poquito más arriba pero yo como lo veo en el modelo así lo veo de de profundo el escote ahora nos vamos a medir un cuarto de contorno de busto de esta línea azul hacia adentro contorno busto le vamos a dejar 24 y medio tiene 23 y medio de un cuarto le voy a sacar un centímetro para que quede un poquito más flojo el vestido ya si no les gusta flojo pues lo dejan normal hasta aquí le voy a dividir aquí a la mitad serían 9.5 y aquí voy a medir medio de ancho pecho que son 17 y voy a trazar con curva y aquí salgo de esta salgo del hombro paso por medio de ancho pecho y llego aquí a la a este al busto al cuarto de busto si de aquí cuando lo coloco no llega exactamente hasta acá recuerdan que subo la regla un poquito hasta aquí y de aquí giro así mire ándele mire qué lindo ahora sí nos vamos a medir medio de separación de busto de aquí hacia acá tenemos 9 y 9 centímetros en la cintura lo mismo de separación de busto que me di aquí me voy recto para acá abajo trazamos recto y de una vez vamos a trazarle esta línea este canesú que tiene aquí de una vez se lo vamos a trazar hace lo vamos a calcular lo tiene más o menos aquí le calculan más o menos miren yo aquí le visualizo que este es su lo vamos a hacer con rojo este es su escote se dan cuenta que lo tiene aquí el canesú aquí entonces lo que visualizo es que está más o menos a la mitad del escote aquí está mi escote más o menos la mitad esto tiene 8 sería por aquí mire a la mitad de aquí hacia arriba de aquí hacia arriba mido 6 centímetros es así como van a ir visualizando sus modelos y como lo van a ir plasmando aquí en su en su trazo así vamos a analizarlo ahí ahí me gusta porque aquí va a ir su carterita si les gusta ahí o más abajo no puede no pero miren aquí está el busto yo aquí le visualizo que está el busto y así todavía tiene un buen espacio para su corte y la cartera este es el busto y aquí iría la carterita si se ve lindo bueno entonces este corte se prolonga hasta aquí este línea se prolonga hasta el corte ahí ya vendría el corte y estos y listo ahora sí vámonos a la parte de la cintura aquí le vamos a sacar un centímetro de cada lado que es la pinza y se va a trazar recto a este punto que es la separación de busto y vamos a medir un cuarto de contorno de cintura de aquí hacia adentro le vamos a dejar 18 y le aumentamos 3 centímetros se traza recto al busto así ahora vamos a medir aquí la diferencia de largo espalda y largo de talle tiene 4 centímetros tiene 41 de largo espalda y 45 de largo talle entonces son 4 centímetros eso lo vamos a trazar recto aquí así mire ya va agarrando forma esta es la parte de la blusa nos vamos con la falda lo vamos a subir así ahí vemos la cadera vamos a bajar largo de cadera que son 20 y 20 este lo vamos a prolongar esta línea es la línea original la prolongamos y aquí son 20 aquí vamos a ponerle un cuarto de contorno de cadera contorno cadera tiene 24.5 pero yo veo flojo el vestido no está justo le vamos a aumentar uno de uno en la cadera serían aquí serían 24.5 pero le vamos a aumentar un centímetro para que quede más flojito el vestido porque así es el diseño aquí le vamos a trazar con curva como la chica está acinturada entonces le vamos a a trazar con la curva más pronunciada si la cliente hubiera tenido más cintura le hago con esta y si está más parejita le hacemos con la más recta aquí esto está muy muy picudo aquí lo vamos a suavizar para que quede así este con la forma bonita como esto sí ya quedó listo vámonos con la pinza de una vez esto mismo que mide aquí que son nueve lo voy a bajar aquí nueve centímetros y lo trazo recto vamos a bajarle 10 centímetros de pinza y se traza recto a esta listo nos vamos aquí a parte de abajo para medir largo de falda se la vamos a dejar de 50 este de la cintura hacia abajo de 50 se traza recto y aquí lo mismo que mide de la cadera que son de un cuarto de contorno cadera más un centímetro son 25.5 y lo trazo aquí lo marco ahí y cerramos ahora este punto que son nueve centímetros nueve centímetros de medio de separación de busto se va hasta el largo de vestido ahí está porque lleva su corte hasta abajo llevamos el corte hasta acá ya quedó aquí ahora este vestido recto el que tenemos aquí es recto se dan cuenta no tiene nada de amplitud pero si ustedes lo quisieran un poquito más amplio le vamos a sacar aquí dos centímetros nada más y se traza recto a la cadera por si quieren un poquito más amplio cuando tenemos clientas que tienen poca cadera están un poco este no tienen mucha cintura están más parejitas se le puede sacar amplitud aquí para que le dé una bonita forma de la parte de abajo aquí les voy a aumentar para que aprendan a hacerlo recto si no lo quieren con el aumento lo dejan recto y yo lo voy a dejar con dos centímetros de aumento y listo quedó nuestro trazo miren qué chulo aquí ya le vamos a dejar costuras le voy a dejar aquí un centímetro de costura esto significa doblez de tela esto sería trazo delantero primero este trazo delantero pieza 1 trazo delantero pieza 2 y trazo delantero pieza 3 un centímetro un centímetro en escote le vamos a dejar nada más un centímetro en hombro un centímetro en cisa le vamos a dejar dos encostados dos centímetros en dobladillo le voy a dejar tres porque este lleva un dobladillo normal de tres centímetros y listo ya tengo el delantero vámonos con la espalda bueno aquí empezamos con el trazo básico espalda pero le vamos a dejar de este lado un margen porque llevaría costura para el cierre le voy a dejar tres centímetros para no estar tan este tan pegada aquí de este lado así y la dejo en la parte de arriba para la costura del hombro ahora nos vamos con un sexto de contorno de cuello más un centímetro serían siete y medio hacia abajo medimos dos centímetros dos centímetros se traza recto y después le hacemos con curva así 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 ahora vamos a medir medio de largo de espalda serían 22.5 y trazamos recto medimos después vamos a medir largo de espalda que son 41 41 y 41 medimos aquí en la parte de arriba medio de ancho de hombros que son 19 y volvemos a medir aquí 19 y de una vez le voy a bajar los tres centímetros de caída de hombro en delantero son tres y medio aquí son tres centímetros y se traza recto listo tenemos nuestro trazo básico ahora vamos a transformar aquí le vamos a meter un centímetro y lo trazo recto aquí al escote si tienen una clienta que tiene un poco más acinturado en la parte de aquí del centro de la espalda le ponen dos centímetros o uno y medio de acuerdo a su clienta común como este formadita de aquí atrás ahora vamos a medirle de aquí un cuarto de contorno de gusto 23.5 pero a partir de la línea roja y recuerden que saqué un centímetro para que quede más flojito después le divido aquí a la mitad y le voy a trazar con curvo para acá listo se dan cuenta que en el delantero tiene un corte también se lo quiero poner en la espalda para que se vea así bonito el corte se lo vamos a dejar aquí a esta medida vamos a trazar lo con este para que quede derechita voy a escuadrar con la línea azul ya con esta línea con la mitad así la roja no me interesa ahorita la escuadre con la azul ahí quedaría el corte del canesú y de ahí me voy a ir hacia abajo con la pinza ahora si medimos aquí cuarto de contorno de cintura a partir de esta línea del punto rojo 18 y le aumentamos 3 centímetros son 18 de un cuarto de contorno de cintura y lo aumente 3 centímetros divido aquí a la mitad estos 18 los divido a la mitad serían 9 y se traza recto hacia arriba y hacia abajo hacia arriba llega hasta el corte aquí aquí y ya nos vamos para allá abajo así de aquí hacia abajo bajamos 3 centímetros aquí sacamos 1 centímetro de cada lado que es para la pinza y se traza con recta a este punto listo ya tenemos la parte de arriba pero aquí nos falta lo que le quitamos al delantero que fueron 4 centímetros también le quitamos aquí y aquí le vamos a bajar nada más 1 un centímetro solamente le voy a bajar aquí van a ser tres desde arriba trazamos recto y después lo trazamos redondo donde le miren que chulada ahí está muy bien el canesú lo pueden dejar aquí o más abajo como quieran si lo quieren más abajo lo dejan por aquí y ya queda más grande la parte de aquí arriba yo se lo dejé así más o menos como la medida que tenemos aquí en el delantero bueno ya tenemos esto nos vamos a la parte de la falda aquí de la cadera vamos a prolongar esta línea la línea original la prolongamos y vamos a medirle largo de cadera que son 18 largo de cadera son 20 centímetros le bajamos aquí la pinza que son de 12 se traza recto y ésta la trazamos recta aquí termina en nada esto es para la pinza para que se le haga como una pinza aquí atrás y a molde bonito este la cintura nos vamos con contorno de cadera un cuarto de contorno de cadera 24.5 pero se acuerdan que le aumente un centímetro y se traza con curva aquí a la cintura igual le voy a suavizar porque quedó muy acinturado entonces le suavizamos para que se vea así bonito bonito ahí quedó tenemos hasta aquí vámonos con largo de falda se acuerdan que le medimos 50 centímetros al delantero igual 50 centímetros de largo falda de la cintura hacia abajo trazamos recto y esto mismo que mide aquí 25 y medio lo medimos aquí así esto mismo lo voy a medir recto hasta abajo se viene recto hasta largo de falda así aquí se acuerdan que le saqué dos centímetros y los matamos en la cadera listo ahí quedó nuestro trazo aquí de una vez vamos a dejar costura que son tres en cierre dejamos dos centímetros costado dejamos dos centímetros dos centímetros encisa un centímetro un centímetro uno en hombro uno en escote dos en cierre y nada más aquí esto sería trazo espalda pieza uno aquí cuando lo corte le voy a dejar en la tela los centímetros a este le dejo uno y medio y a estos uno y medio pieza uno recuerden que la pieza siempre empezamos de aquí hacia allá sería pieza dos y pieza tres listo voy a dejar costuras y regreso para trazar la manga a ver miren aquí ya le puse todas las costuras ya tengo todo el ruedo de las costuras pero aquí le hacemos algo muy importante una pinza que se llama de camuflaje porque si no queda aquí desbocado cuando hacemos este tipo de corte que este podría mandarlo aquí francés que va al hombro cuando hago este corte le hacemos una pinza de camuflaje aunque lleve manga aquí en la mera curva se los voy a poner con verde para que lo vean le voy a quitar un centímetro nada más si tuvieran una clienta que tiene mucho busto que es que tiene muy elevado el busto y se le puede hacer aquí una bolsa le quitan hasta dos centímetros pero en este caso le voy a dejar quitar uno nada más y además le voy a bajar un centímetro aquí en sisa bajamos uno y lo volvemos a formar porque le vi este que la sisa la tenía pequeña ya ustedes van a ir aprendiendo a visualizarle la sisa recuerdan que hay una medida que dice contorno de sisa nada más que aquí como se lo estoy haciendo al maniquí este no le puedo medir contorno de sisa porque no tiene brazos pero ustedes calculan este checan la sisa y si les falta le bajan un poquito por eso es la medida de contorno de sisa aquí ya le voy a subir un centímetro y a partir de esta que baje la verde ya voy midiendo un centímetro si ustedes lo miden y queda igual que la que le tomaron pues ya si la dejo y esta sería la buena ahora vamos a enseñarles a recortarlo miren aquí está sería este aquí no le quise recortar hasta enseñarles porque miren aquí si si veamos de aquí esto vine recortando de abajo de la falda hasta acá y de aquí me voy a entrar con este con la azul se acuerdan que metimos un centímetro y me voy derecho se dan cuenta y ya a partir de aquí empiezo con el corte de aquí de la costura del escote es ahí derecho y de aquí nos vamos para acá porque esto lo voy a aprender dobles de tela en la tela y ya cuando se abre ya va a quedar el escote aquí y aquí me voy así y ya de una vez le vamos a me voy a ir de aquí abajo para para este decirles aquí miren es la parte de abajo pero se prolonga la prolongamos porque vaya abierto y le voy a cortar aquí me voy aquí de lado y lado de la pinza esta pinza desaparece y me voy derecho hasta aquí la pinza desapareció ahora vamos a doblar esta le voy a cortar de una vez este para que ya no esté estorbando solamente hasta aquí listo esta sería mi pieza 1 mi pieza 2 la dejo por aquí porque voy a doblar pinzas recuerdan que estas pinzas desaparecen esta pinza de costado siempre va a desaparecer y la doblo aquí tienen que terminar en nada para que no roben nada esto es lo que va a dar forma al busto así y esta también la de camuflaje de la sisa también la dobla se dan cuenta que todavía no corto la sisa porque quiero si se deforma la tengo que volver a formar pero creo que aquí no se deformó ahora sí miren miren que chulo no se deformó para nada aquí le voy a poner un diurex como estos ya no los voy a abrir para nada les voy a poner diurex en las dos listo pues miren aquí al doblar esta se deformó un poquitín esta entonces lo pueden hacer con curva porque esto va como con curva entonces vamos jugando con la curva hasta que nos quede bonitilla por aquí me gusta y andele ahí me gusta miren que chulo ya se ajustó la sisa aquí la sisa el costado la sisa no se deformó entonces lo puedo recortar y aquí le recorto me voy para arriba ya con su costura la parte 1 ahí está la parte 1 y aquí ya nos vamos con la parte 2 si se hubiera deformado la sisa recuerdan que es la verde ya no le este le tengo que ajustar como ajuste el costado de este costado aquí de aquí me voy a ir hasta abajo ahorita les digo lo que voy a hacer en el dobladillo miren aquí en el dobladillo lo doblamos solamente aquí en la parte del costado y se dan cuenta que sobra un poquitito esto se le hace como en las mangas sobró este poquitito de papel entonces le corto para que cuando suba el dobladillo quede perfecto quitamos este piquito volteamos y ya queda perfecto mi dobladillo cuando lo vaya a subir ya quedó miren que lindo ya quedó esta parte que es la parte 3 y quedó muy picudo de aquí de este lado lo suavizan porque luego esto anda sobrado ahí quedó suavecito pieza 3 pieza 2 y pieza 1 este ya está ahora la espalda aquí la tengo ya también esta ya la recorte todo el ruedo se dan cuenta ya está todo el ruedo recortada ahora lo que voy a hacer es hacerle exactamente lo mismo que el otro del dobladillo le voy a afinar este así así y ya lo voy a recortar este igual vamos a quitarle de una vez su caneso de este lado y ya me voy de este por esta pinza corto recuerden que si el vestido entra sin cierre ya no ponen cierre ya se salvaron si no pues si ya ponen un cierre yo le voy a poner cierre por si necesitan ponerle pues ahí tengan la clase completa así y ya tenemos la pieza ah pero se acuerdan que al delantero le bajé un centímetro aquí encisa a este también le debo bajar un centímetro si no no me va a coincidir bajamos uno y lo trazamos con curva aquí así lo matamos por aquí nada más y ya hay a partir de ahí es cuando viene el centímetro de la línea verde listo y ya se lo quitamos para que cuando lo cosa con la espalda pues coincida verdad este es mi delantero esta es mi espalda este es mi delantero tenemos que checar que nos coincidan las cinturas siempre eso es importante vamos a checar ya de la de afuera 19 y 19 entonces ya cuando cosa está con esta me va a casar perfecto listo ahora sí vámonos a medir la sisa para la manga bueno miren aquí vamos a medir la sisa ya para sacar la manga siempre lo mido en mis trazos que ya están transformados aquí le puse un direct para como aquí es la pieza de arriba le puse un direct y un direct para unir sisas y poder medirla más fácil voy a medirla a partir de la línea verde y de ahí me voy para acá sin costuras y sin costura del costado hasta aquí esta medida que son 23 lo coloco aquí y le sumo la de la espalda y aquí me mide 46 recuerdan que le quito 2 centímetros si son 46 la dejo en 44 siempre le quito 2 centímetros para que este cuando la cosa no quede tanto embebido si no les queda muy grande de la parte de arriba entonces lo que mide se le quitan 2 centímetros ya tengo la medida ahora sí voy a traer el papel para trazarla a ver aquí ya tenemos la tela ya tenemos el papel este la manga me gusta hacerla con el papel doble para que quede completa la manga vamos a escuadrarla aquí escuadramos listo y vamos a medirle un cuarto de largo brazo vamos a suponer que esta chica tiene 60 de largo brazo total le vamos a sacar un cuarto que serían 15 centímetros les digo que vamos a suponer porque les digo que tengo la medida del maniquí entonces aquí le calculamos que tiene 60 un cuarto son 15 le vamos a bajar de largo manga yo se la calculo que tiene manga 3 cuartos porque le llega pasando su codo le vamos a dejar 35 37 de largo manga y trazamos recto ahora aquí es donde vamos a aplicar esta medida que le tomé a mis delantero y espalda para aquí debo de aplicar en esta línea medio de contorno de sisa menos 4 centímetros tenemos 44 de todo el contorno de sisa sería medio de contorno de sisa son 22 menos 4 serían 18 esa medida la voy a aplicar aquí son 18 trazo recto de aquí a la esquina y la voy a dividir en tercios ahora le vamos a subir 2 centímetros en el primer tercio así inclinadito un centímetro bajo aquí en el primero se suben 2 y en el segundo se baja 1 y le trazamos con curva ahí me voy de aquí abajo y me voy para acá a veces en la última le hacemos con curva si no le hacen la mano miren también al final pueden hacerlo con curva vámonos con la parte de aquí abajo el vestido este aquí casi es recto le vamos a dejar aquí 15 y ya aquí llevaría un puño 15 porque le a ver vamos a ver yo cuánto tengo para que no quede tan forzado si está bien de 30 le dejo 30 de aquí hice uno recto para acá así y listo aquí va a llevar un puño muy bonito hacia arriba entonces no le dejo más que un centímetro si tuviera un dobladillo normal le dejaría 3 dejamos 2 y aquí en la cabeza de la manga dejamos un centímetro voy a dejar costuras y regreso listo ya tengo recortada mi manga lo así está doble le bajo medio centímetro desde la orilla del papel hacia abajo medio centímetro en cada tercio de aquí salgo en nada me vengo aquí medio 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 y aquí termino en nada así abrimos y cortamos este sería delantero y este sería espalda y listo tenemos nuestra manga listo miren pues ya tenemos aquí ya todos los trazos este es el trazo delantero con su canesú esto se llama canesú esto que le estamos trabajando se llama canesú después tenemos aquí la espalda también su pieza sus piezas de abajo y su canesú y tenemos nuestra manga aquí lo único que nos está faltando es trazar la carterita esta pero ya se la trazaremos cuando tenga este cocido esto y ya calcular bien de qué medida se la voy a sacar es lo único que me faltaría los puños también se cortan directamente en la tela el puño que lleva aquí lo corto directamente en la tela y listo entonces pues aquí vamos a terminar este vídeo porque solamente fue de trazo y transformación del modelo y nos veríamos en el siguiente vídeo para enseñarles a cortar voy a comprar dos metros porque calculo que me llevaré dos metros de tela porque para que me alcance bien para mangas puños y tapas dos metros de tela de 1.50 de ancho bueno pues muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final de este vídeo si te gusta el vídeo te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tamónica gracias nos vemos en el siguiente vídeo chau